... Si repasás, en cantidad de votos fue el más votado en la ciudad de Rosario es el Intendente Electo Pablo Javkin. Buen mediodía. Buen mediodía, Sergio. Un gusto muy grande. Bueno, el día después. Con mucho agradecimiento. La verdad que fueron tiempos muy duros. Tiempos donde tuvimos muchas cosas en contra. Creo que pudimos hacer un montón, pero no las que hubiéramos querido, no tanto como hubiéramos querido. Y nos ha votado casi el 52% de la ciudad. Lo tomo con una gran responsabilidad y con una gran humildad. Y sabiendo también que la gente quiere más. Y vamos a tener una gran oportunidad ahora, Sergio, porque ganamos en las cinco categorías. En la ciudad, en la provincia. Vamos a tener un cambio grande en el Senado, en la Cámara de Diputados. Ni hablar de la elección de Maximiliano y Gisela. Y vamos a tener, con María Eugenia, que hizo una elección espectacular, junto a la de Ciro. Un cambio también en el Consejo Municipal para gestionar con mayor comodidad, aunque siempre dialogando. No vamos a cambiar ese estilo de escuchar, 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 tratar de siempre aprender de lo que nos puedan proponer los demás. Es un tiempo mejor para Rosario el que viene, no tengo la menor duda. La lectura que hacíamos, digamos, un poco pintando con diferentes colores de cómo votó el Rosarino o la Rosarina. ¿Te hace un poco de ruido el hecho de no haber ganado en zonas importantes de los barrios, por ejemplo? Es muy lindo ver ese mapa, no por seccionales como figuras, sino por barrios. Porque cuando uno abre, lo ve por barrios, por escuelas, a nosotros nos da una guía. Porque en todos los lugares donde nosotros hemos podido desplegar obra, nuestro plan de obra, nuestro plan de trabajo, nos fue muy bien. Nos fue muy bien, por ejemplo, en Villamanana. Nos fue muy bien en Uriguro La Guardia, en Las Delicias. En las zonas de empalme donde estamos trabajando, marca un camino. Creo que la lectura de signos es muy simplista. Obviamente el peronismo hizo una gran elección en la ciudad. La hizo también incluso su candidato a gobernador, donde es el lugar que menos diferencia hubo. Y hizo una buena elección Juan como candidato de esa fuerza. Pero, mirá, lo único que nosotros tomamos acá es lo que nos falta hacer. La democracia no es tener el 100% de los votos. Nos votó el 52% de la ciudad. Pero sí es cumplirle el 100%. Y en ese marco vamos a trabajar, insisto. Lo tomamos con mucha humildad, con mucha responsabilidad, sin excusas. Porque lo que viene ahora es de un respaldo mayor, de tener la provincia a favor, de ir por las cosas que nos faltan. Entendiendo también que todos los que votaron ayer votaron a favor. Algunos a favor nuestro, algunos a favor de la otra opción. Pero que ahora se terminó la elección. Vamos todos juntos a atajar por Rosario. Y ojalá también podamos, a nivel nacional, empujar un alineamiento entre nación, provincia y municipio. El hecho de que haya sido la diferencia de 16.000 votos aproximadamente, ¿obliga algún replanteo puertas adentro? No el resultado, porque los balotajes son así. En general son muy parejos y todo aquel que no está de acuerdo con vos tiene una sola opción. Y si querés ganar, debes sacar más de la mitad, más uno. Entonces, no es tanto eso. Si no el tiempo que nos tocó Sergio. Yo lo dije, nosotros nos tocó ahora un 4 años. Me animo a decirte para los que les gusta el fútbol, doble línea de 4 y aguantá. Ahora viene otro equipo, viene otro tiempo, más integrado. Conformamos un frente. Yo me acuerdo, creo, que una primera entrevista con vos, cuando decían, ¿será posible unir 15 partidos y cambiar la provincia? Y lo hicimos. Y reunimos 15 partidos. Y armamos un esquema en la provincia que pudiera cambiar las cosas. Y fíjate ahora, vamos a tener la responsabilidad de gobernar la provincia, las dos cámaras, la gran mayoría de las ciudades de la provincia. Porque se ganó en Esperanza, se ganó en Rafaela, en casi todas las que gobernábamos, en la capital, en Rosario. Bueno, ahora hay que ponerse a trabajar. Y no tengo ninguna duda de que es un buen tiempo el que viene. Buenos vientos, como decíamos antes de la elección. ¿Vas a abrir el gabinete? ¿Vas a incluir a otros partidos dentro de lo que es el equipo de trabajo? Desde ya. Yo ayer lo primero que hice fue agradecerle tanto a Miguel Tesandori, que desde su experiencia fue algo muy importante para mí en este segundo tramo de la campaña. Escucharlo a Miguel, acompañarlo y que él me acompañe. Enrique Esteves, que nos acompañó también. Charlie Cardoso. Tenemos una buena oportunidad de, como te decía, en esta segunda etapa, que uno puede ir por más, tener un equipo más integrado. Así lo vamos a hacer. Vamos a esperar, Sergio, también qué necesidades plantea Maximiliano. Vamos a esperar también la posibilidad que ganemos a nivel nacional. Y después, sí, el 10 de diciembre vamos a empezar la etapa. Tenés la oportunidad de dialogar y de conversar con el gobernador electo, Maximiliano Pujaro, quien está en vivo desde la ciudad de Santa Fe. Maximiliano, buen mediodía. Te está escuchando Pablo Javkin. Hola, Sergio. Hola, Pablo. Bueno, buenos mediodías para todos. Hola, Maxi. ¿Cómo te va? Un gustazo muy grande verte. Estás en Santa Fe, ¿no? No, un gusto. Sí, sí, bueno, porque teníamos que venir aquí a charlar con todos los medios y los vecinos de la capital provincial. Y la verdad que fue una muy linda conferencia de prensa, donde con mucho afecto charlamos de los programas, de los proyectos que tenemos para nuestra provincia. Pero bueno, estoy muy contento, Pablo, porque sinceramente, tenemos la oportunidad y no tenemos excusa para llevar adelante un buen gobierno. Y acá los rosarinos le devolvamos de a poco la tranquilidad, la paz que necesitan. Y siento mucha esperanza de que vamos a trabajar juntos para lograr esos objetivos. No tengo la menor duda. Le decía exactamente lo mismo a Sergio. ¿Hay agenda ya? ¿Hay alguna reunión ya prevista en agenda de trabajo? Bueno, ya anoche quedamos que íbamos a reunirnos. Cuando termine esta vorágine, ¿no? De que uno, por lo menos desde mi lugar, tengo que ir a agradecer a diferentes regiones de la provincia para decirle gracias por el importante acompañamiento que hemos tenido. A saludar también a instituciones, a dirigentes que nos han acompañado. Y ya sobre este fin de semana vamos a estar trabajando junto al Intendente con algunas cuestiones de agenda que ameritan empezar a pensar juntos, como gobierno provincial y gobierno municipal. ¿Cuáles serían esas cuestiones de agenda, Maximiliano? Seguridad en principio, seguridad pública es lo que más nos preocupa a nosotros. También fortalecer la agenda de salud y desde luego trabajar políticas productivas. Rosario tiene un potencial productivo tan pero tan importante, tan grande. la ciencia, la tecnología, las universidades aplicadas a la producción con inversiones de un gobierno provincial que realmente pueda hacerlo, con un gobierno provincial que puede tomar financiamiento internacional para apostar al desarrollo productivo, al desarrollo de nuestro puerto. La verdad que son temas de agenda muy pero muy importantes que tenemos que tomar de manera urgente. Pablo. Coincido plenamente, seguridad, la paz en las calles. Mirá, además de toda una vida viniendo del mismo tronco y participando juntos, como el señor, tuvimos la experiencia, él como ministro, yo como secretario de la municipalidad, de ir a los lugares donde hay que ir, de que esté el plan AVERE como Maxi lo planteó, de nueva oportunidad, de los programas que tienen que ver con construir paz con todos los recursos que tenemos y no tenga nadie ninguna duda de que esa es nuestra primer prioridad y vamos a estar apenas, Maxi lo disponga, juntos pensando en eso. Compartieron actividad política militante universitaria, ¿no, Maxi, Pablo? Llegaron a coincidir en cierto momento. ¿Puedo contestar yo, Pablo? Dale, dale, tranquilo. Bueno, cuando yo llegué a Rosario en el año 94, Pablo ya era un gran líder, era presidente de la federación universitaria y la franja a la cual la organización que me sumé, yo venía de la juventud radical, tenía un funcionamiento en donde se daba formación política y Pablo era mi maestro en formación política, era la persona que me daba formación política los martes y los jueves en una casa de calle Urquiza. Sí, señor. Compartimos, Sergio, mirá, yo quiero decir algo porque también es importante, creo, Maxi me lo va a permitir expresarlo. Compartimos siempre el mismo tronco con Maxi, la ligazón con la figura de Alfonsín, el espacio ese, después en la juventud radical, pero yo ayer también lo veía, ¿no? Lo digo yo que soy un poquito más viejo que ellos, Gisela, Maxi, es una generación, está María Eugenia acá, nosotros nos preparamos, dimos toda la vida nuestro trabajo para poder tener esta oportunidad, no la vamos a desperciar, estamos muy alineados y estoy muy orgulloso de que Maxi sea gobernador, es un laburante infernal. Y la verdad que todos ayer sentíamos una emoción muy particular por la oportunidad que nos da la vida y no mucha gente del resto del país también contagiados por eso. Y es una gran responsabilidad sin excusas y la vamos a cumplir, no tengo duda. Mucha suerte en tu caso para lo que viene. Muchas gracias, Sergio. Gracias por venir a D2 a 14. Saludos Maxi, abrazo enorme. Abrazo Pablo, Sergio.